En 15 días aproximadamente comenzará la construcción de los 7 kilómetros de vía en el corregimiento del centro, en el tramo comprendido entre la puerta del 11 y campo 22. El inicio de este proyecto se dará debido a que en las últimas horas este fue adjudicado para completar así 9 kilómetros en total de vía que se intervendrán en esta zona rural del municipio. Una inversión entre obra interventoría de 23.500 millones de pesos aproximadamente. La administración municipal está haciendo gestión y ya hemos adelantado con Ecopetrol para que nos financien estos últimos 3.7 kilómetros para ya llegar hasta Pinchote, hasta campo 22. De igual forma en esta zona rural serán instalados 7 kilómetros de alumbrado público con tecnología de punta. Son iluminación tipo LED o con alumbrado LED, esta es de la última tecnología por el tema de ahorro de energía, cuestiones ambientales y iluminación. Esta también pues la postería tiene todas estas indicaciones de acuerdo al cumplimiento de la norma RETI-LAIR, RETIET, para el tipo de vía como es esta departamental. De otra parte y al mismo tiempo se construirá la vía de Ciudad de la Centenario que conectará a la Comuna 7 con el proyecto Gran Vía Yuma, obra que también fue adjudicada y contempla la pavimentación urbana y obras complementarias por un valor de 10.092 millones de pesos. Una vía en dos direcciones, cumpliendo todas las especificaciones técnicas para el tráfico que ha ido a proyección a 15 años, adicional en tema de urbanismo, es bastante generosa en esto y también lleva lo que es una ciclovía. Le da salida a dos proyectos ya existentes donde ya se han entregado viviendas de interés social, uno es el de terrazas del puerto y otro el de Ciudad del Sol. Cabe destacar que los recursos para la ejecución de este proyecto vial corresponden a regalías y fueron aprobados por el OCAT.